Yo voy a seguir haciendo y vamos a seguir haciendo propuestas, esta semana haremos también algunas a lo largo de la misma, pero me preocupa de manera notable, primero, la ausencia de ganas de luchar, o sea, la resignación y el conformismo que veo en el Gobierno, como si estuviéramos condenados al fuego eterno y no se pudiera hacer nada. Y, por otra parte, pues veo la falta de punch, de empuje para hacer frente a una situación difícil. Esta es una situación muy difícil, enormemente complicada, ¿no? Y junto a la crítica siempre decir que ahí vamos a estar, y lo sabe el Gobierno, lo sabe el presidente, en aquellas cuestiones que sean buenas, que nosotros podamos ayudar, lo vamos a hacer y vamos a hacer propuestas. Yo digo, esta semana, a lo largo de la semana plantearemos algunas cuestiones también en relación con lo que a nosotros nos parece y que en estos momentos tenemos que fijar muy bien el tiro. Hay que concentrar, si hay menos recursos, concentrar muy bien los recursos en algunas cosas que son básicas. Ya he dicho hoy una, me parece que el tema de la promoción exterior de Extremadura, si no invertimos se va a caer el turismo. Si no invertimos en promoción de Extremadura fuera, el turismo se caerá. Y con él se cae una parte importante de nuestros ingresos. Aquí hay una cosa muy clara. O se resuelve el problema del crédito o algo hay que hacer. O se resuelve el problema del crédito o algo hay que hacer. Porque si no hay crédito no hay actividad económica. Y si no hay actividad económica no hay empleo. Y mientras el sistema financiero esté ocupado y preocupado en resolver sus problemas, no va a resolver los nuestros. Es decir, el de los ciudadanos de a pie. Mientras el problema más grave que tenga el sistema financiero sea resolver sus problemas, no va a resolver los de la gente. Y cuando hemos votado esa iniciativa va en esa línea. Algo hay que hacer. Es decir, o se resuelve el problema por una vía o se resuelve por otra. Y a lo mejor con las cajas que están intervenidas puede ser el embrión de la recuperación de un sector público financiero que no lo decimos nosotros. Creo que lo dice ya mucha gente en España. Que hubiera sido bueno ante una crisis como esta que hubiera existido al menos un banco público.